Arranca la semana con sabiduría y energía. Gracias a Dios, hoy es lunes. ¿Te has preguntado por qué alguien fumaría si eso le puede llegar a producir cáncer? ¿Por qué alguien se comprometería a una deuda cara para darse un gustito? ¿Por qué alguien comería en exceso si eso le puede llegar a enfermar? ¿Por qué alguien se desvelaría a propósito si eso le traería un día siguiente improductivo? ¿Por qué alguien bebería demasiado? Los investigadores de la conducta lo llaman descuento hiperbólico o gratificación instantánea. Tendemos a valorar más el presente que el futuro. Si te dan a elegir entre una recompensa en este momento y la probabilidad de una de mayor valor para después, ¿qué vas a elegir? La mayoría de nosotros decidiríamos por lo de ahora. Lo que se ve se cree, ahorita lo quiero. Así sucede con los malos hábitos. El placer es inmediato, pero las consecuencias se tardan meses en llegar. Ese mal hábito puede ser que te mate en 10 años, pero en este momento se siente bien. Recuerda, los malos hábitos se sienten bien ahora, pero nos hace sentir mal después. Con los buenos hábitos sucede lo contrario. No los disfrutamos ahora, pero el resultado final sí se siente bien. Si trabajas duro hoy, recibirás el pago hasta dentro de una semana. Si haces ejercicio hoy, empezarás a ver resultados dentro de un par de meses. Si ahorras hoy, tendrás bastante dinero dentro de algunos años. Si estamos dispuestos a esperar, obtendremos una recompensa de mayor valor después. Es lo que los científicos llaman gratificación retardada. En el libro Hábitos Atómicos, el autor demuestra que la gente que aprende a posponer la gratificación le va mejor en la vida, en sus estudios, en sus relaciones, en su productividad, en el manejo del estrés. Nos conviene tratar de ignorar la recompensa inmediata en favor de una recompensa mejor que vendrá después. Pero, ¿cómo le hacemos si nos gustan los malos hábitos y no nos gustan los buenos hábitos? Hay una regla del comportamiento humano que dice lo que es recompensado de manera inmediata se repite. Lo que es castigado de manera inmediata se evita. Entonces, trata de recompensar lo que quieres repetir y castiga lo que quieres evitar. ¿Qué tal si te das un premio cuando estás implementando un buen hábito? Una de las ideas más originales que he escuchado para aprender a ahorrar es salir a una cuenta de ahorros, ponerle un nombre, vacaciones de final de año, computadora nueva, cualquier nombre. Entonces, cada vez que dejas de comprar comida rápida o que no compras esa oferta, o cuando no compras ese postre, te trasladas inmediatamente ese dinero a la cuenta de ahorros. Estos 10 son del café que no me compré. Poco a poco irás notando que tu cuenta de ahorros va creciendo y va creciendo. Y haces lo mismo hasta que el buen hábito se te pegue y ya no necesites ese pequeño incentivo. Vas a notar que el buen hábito se te vuelve un comportamiento normal. Dice que ponte un premio por los buenos hábitos, ponte un castigo por los malos hábitos, deja tu celular lejos de la cama a las 9 p.m. o ponte un horario para ver tus redes sociales de 1, 2, de 6 a 7. Quita las baterías del control remoto luego de ver la tele. Desconecta la consola de juegos después de usarla a una hora. Haz difíciles los hábitos que no quieres y premia los hábitos que sí quieres. Aprendamos a retardar la gratificación. No es lo de ahorita, es lo que viene después. ¡Gracias a Dios! ¡Hoy es lunes! Arranca la semana con sabiduría y energía. ¡Gracias a Dios! ¡Hoy es lunes!